¡A la luz, mi buen amigo! ¡Esta campaña, donde va a estar contigo! ¡La vida de vos, de corazón! ¡Esta vida que te crees, de corazón! ¡No te gusta, no te divinas! ¡No te divinas, no te divinas! ¡No te divinas, no te divinas! ¡A la luz, mi buen amigo! ¡Esta campaña, donde va a estar contigo! ¡Ya le cae, pobre corazón! ¡Esta vida que te crees, de corazón! ¡No te gusta, no te divinas! ¡No te divinas, no te divinas! ¡No te divinas, no te divinas, no te divinas! ¡A la luz, mi buen amigo! ¡Girá, girá, girá, girá! ¡Girá, girá, 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 girá! ¡Girá, girá, girá, girá! ¡No te divinas, no te divinas!